En lo que va del año, subimos alrededor del 100% de incrementos de empleos. ¿Qué números vienen siendo? ¿Qué números vienen siendo? Es lo que quieren ver. Como unos 7 mil empleos. El coordinador de capacitación y empleo del ayuntamiento en Altamira, Juan Antonio Camacho, dijo que el municipio es el número uno en generación de empleo en el estado de Tamaulipas. Expresó que en lo que va del presente año, la cifra se incrementó un 3% en comparación con el año 2016, lo que equivale a 7 mil empleos de todos los giros. Mencionó que estos ramos son los hoteleros, prestadores de servicio de la construcción industrial, entre otros. La construcción, tanto a nivel servicios, hotelería, como ustedes pudieron observar, recientemente se acaban de dar un hotel, etc. Y las empresas siguen expandiéndose y siguen requiriendo personal. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.